Bueno, un saludo a todos ustedes, le habla Marco Turín y Salvia Alcalde, y a la verdad le agradezco este gesto tan bonito, ya que estamos en los preparativos de una actividad que como tú sabes saluda el significado para todos, que leemos por la vida, e invito a todos los que nos están escuchando, que mañana desde las seis de la tarde se den un cita aquí en el Centro Comercial de la Haga, que vamos a estar hasta el otro día, y esperamos contar con su presencia en esta actividad porque han sido invitados, y gracias por anunciarnos y por dárnoslo por la comunidad a través de este episodio. Gracias, ahorita Turín. Bueno, aquí estamos y seguiremos trabajando por el pueblo y por esta causa que es tan importante es para todos, así que contamos con la ayudanza de ustedes, con su presencia y con lo del pueblo de la Haga y de los pueblos de la Haga. Seguro que si ahí estaba el alcalde de la Haga, Marco Turín y Salvia, y esa es mañana, y esa es mañana para beneficio de los pacientes de cáncer. Gente, queremos recordar el donativo, el donativo, usted compra la camiseta, tengo entendido luego, usted compra el nombre.